Las vacaciones de verano no pueden empezar sin ti, por eso, en esta temporada, cuídate y cuida a los tuyos tomando todas las precauciones y respetando los límites de velocidad. De lo demás nos encargamos nosotros. Ayuda a la Policía Federal a cuidarte y a ser más seguras las carreteras del país, para que tú y tu familia disfruten en grande sus vacaciones. Somos la Policía Federal y te cuidamos en tu viaje. Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación.